Y bueno, ya poco para iniciar la gran fiesta mundialista. Cinco días para ser exactos. Y veamos qué es lo bonito, lo bueno y lo malo que está pasando en Qatar. Lo bueno, lo bueno es que cuatro jugadores más se suman a la lista del grupo exclusivo de los cinco mundiales. En la lista está el luso, el bicho, Cristiano Ronaldo, que viene disputando mundiales desde Alemania 2006. Y en el Messi, igual que Cristiano, empezó en el 2006, con aquella eliminación siendo suplente ante Alemania. En la lista los acompañan los mexicanos André Guardado y Paco Memo. Estos cuatro jugadores acompañan a Carvajal, Mateus, Márquez y Buffon, como los únicos en estar presentes en cinco copas en la historia. Lo bonito, hermanos, pero en el mundial rivales. Así es, los hermanos Williams al mundial con colores distintos. Hermanos, compañeros de club y ahora, rivales en el mundial. Iñaki, Nico Williams, atacantes del Athletic Bilbao, conformará la más reciente dupla de hermanos, que compita con países distintos en la Copa del Mundo. Iñaki fue convocado por Gana el lunes y Nico, su hermano menor, ya había sido citado por España la semana pasada. Lo malo, hay crisis en el plantel de Portugal. Luego de una entrevista que realizó CR7, criticando al Manchester United, a la directiva y a sus colegas, no cayó nada bien para sus compañeros de equipo y de selección. Cristiano es nada más y nada menos que el máximo anotador histórico de la selección de Portugal y el capitán del equipo, pero parece estar atravesando horas difíciles. David Alcacer se representó lo bueno, lo bonito y lo malo.